Tenemos aquí a un invitado especial que está haciendo, él es director, él es el encargado de traer de esto que vamos a hablar ahora que está una buena idea para la juventud, así que sin más preámbulos vamos a presentarles aquí a Papito en el control de la mañana ¡Dímelo! Saludos, saludos, saludos a todo el mundo, saludos Me siento, me siento, me siento como que raro diciéndote Papito nada más Aunque sea un apellido Mi nombre es Diogenes Enrique, mejor conocido como Papito Production Ahí está, Papito Production, mucho mejor Me siento, me siento como que raro diciéndote Papito nada más Bueno, papá Papito Papito Quieta, muchachita Estás haciendo un torneo, esta es la cuarta edición me dijiste La tercera edición Hubiera sido el cuarto, pero el año pasado no pudimos Pégate un poquito al micrófono, ahí está Hubiera sido el cuarto, pero el tercero no pudimos por la pandemia Ok, ok, entonces esta viene siendo la tercera Sí Que va a ser este sábado también, 25 de septiembre ¿En qué parque me dijiste que va a ser? Va a ser en dos parques, va a ser en Fountain Park en Allentown Ok Y en Patriot Park Ok Donde participarán 16 equipos Incluyendo dos equipos de Puerto Rico Ok, me dijiste también que es internacional Viene gente de Nueva Jersey, de Massachusetts, de Virginia, de Nueva York Y de otros estados Sí, sí, vienen de todos lados, New Jersey, Nueva York, Virginia, Massachusetts Ok Y se llama Carnaval Internacional Papito Productions Ese es el nombre oficial El tercer Carnaval Internacional Ajá, exacto Cuéntanos, ¿cómo surgió esta idea hace tres años atrás? Vámonos, vamos a remontarnos tres años atrás Donde te llegó la idea de si te llegó hace tres años Si te llegó mucho antes y tres años fue que la ejecutaste No, yo estaba loco por hacer esto hace tiempo Lo que pasa es que nosotros, yo tengo un equipo que se llama Las Bandidas Ok Entonces nosotros jugamos contra equipos Contra equipos así Contra equipos contra New Jersey Compartirlo, ¿entiendes? Y ese equipo de Las Bandidas es el local de Allentown Sí, es el local, es uno de ellos Es el local Para mí es mejor, pero Para cada cual es Sí, sí, diferentes opiniones Sí, pero Mi equipo es Yo digo es mejor porque Es que estas muchachas ganan o pierden, la pasan bien Ok Tú me entiendes, es un equipo de familia Ok Y así mismo seguimos jugando con Quiqueya, New Jersey Con Boston, con las Amazonas Con las Reverdes de CISO Las Amazonas son de Massachusetts, ¿verdad? De Massachusetts, sí Este, seguimos jugando así Compartirlo y se nos ha ido bien Pero yo digo, déjame subir la idea de meterle estos equipos para acá Ok Para que conozcan la ciudad de Allentown Y tú me entiendes Sí Pero ¿qué pasa? La única diferencia es que este carnaval me lo auspicia Eh, la gente de Allentown Ok Importante que la gente sepa esto Sí, los negocios locales Los negocios locales, la gente Las personas La gente de la comunidad Wow El alcalde de Allentown Ok El rey O'Connell Rey O'Connell Que es bueno porque estás envolviendo Estás ayudando a la juventud Y a la misma vez estás envolviendo a la comunidad alrededor Sí, sí Que es algo, una iniciativa súper buena Este, curos Este, para ti Entonces Eh, hace tres años fue que lo comenzaste a hacer Sí, tres años Cuatro años Si hubiese, si no hubiese sido por el COVID Gracias a ustedes también, Latina Radio Sí Que me representaron en Puerto Rico Ok Cuando participamos allá hace tres años atrás Ok Oh, fíjate No, no Yo soy nuevo aquí No sabía, no sabía eso Gracias a Osiri Osiri y Alentón Osiri Guzmán Ellos fueron los pioneros con nosotros Claro Entonces, eh Esto se va a celebrar Esto es un día nada más Sí, un día Es un torneo de eliminación doble Este, hay cuatro equipos en cada parque Ok Los que queden El que gane del parque uno Juega contra el parque dos Y el que gane del parque tres Juega contra el parque cuatro Y después se va a la final Que va a ser en Patriot Park Ok Entonces, eh Esto, como dijimos Va a ser ¿Desde qué hora? Exacto Va a ser desde qué hora Comienza desde las ocho y media En adelante Hasta las ocho, nueve de la noche Hasta que se acabe Hasta que se acabe O sea, desde las ocho Hasta que se acabe Es requerido que la gente Yo siempre pregunto ¿Cuándo son? La gente siempre lleve su mascarilla ¿Usted no esté vacunado? Claro Para Por eso cogí Fountain Park En un parque bien amplio Exacto La gente puede tener distancia social Exacto Pero estos equipos se quieren mucho Eso va a ser Eso va a ser imposible Entonces, eh Esta, este equipo femenino Femeninos ¿Desde qué edades están jugando? ¿Son jóvenes? ¿Son? Yo tengo jugadoras Yo tengo jugadoras como Catorce, quince años Ok Y tengo jugadoras como Sesenta años Ok Oh, eso que no es No es simplemente juventud Es 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 en general Es en general Wow Even better Por ejemplo, en mi equipo Yo tengo tres generaciones Ok Yo tengo la abuela Que se llama Evelyn de Jesús Ajá Tengo la hija Que se llama Gloria y Marla Boy Y tengo las dos nietas Que es Liney y Grey De generaciones Ahí jugando este softball Toda la familia Tres generaciones La primera vez que me pasa esto Y espero que me siga pasando Y piensas seguir haciéndolo Esto es solo el comienzo De algo más grande Que estás planeando hacer ¿Cómo te ves aquí? Vamos a ponerte De aquí a cinco años Con este evento ¿Lo ves más grande? Lo ves Bueno, está creciendo Porque yo comencé con seis equipos Oh, wow Después, el segundo año fue doce Ahora son dieciséis Y me llamaron Más de treinta y pico equipos O sea, el año que viene Lo voy a hacer de treinta y dos Wow De treinta y dos O sea, que se va duplicando Cada año O sea, que esto va Sí, eso va a ser más largo Si es de treinta y dos Tiene que ser un weekend No, no Lo podemos hacer en un día Porque nada más cinco entradas Empieza con un extraño y una bola ¿Me entiendes? Sí, sí Que no es Aperma las reglas Exacto No es tan extenso Que eso es bueno Tengo una hora de tiempo Lo que hago el año que viene Cuarenta y cinco minutos Perfecto Perfecto Entonces, wow De verdad que O sea, de aquí a cinco años Te ves mucho más grande Sí, sí No, hay más Otros sitios Sí Eso es lo que te iba a preguntar ¿Te ves internacional tú? ¿Te ves viajando A otro? Sí Claro que sí Mi próxima meta Es para la República Dominicana Que estamos pensando Ir este próximo año Con mi equipo de las bandidas Ahí Atrae el equipo de allá para acá Así Y otra gente Puedo ir a El Salvador Que tengo muchas amistades de allá Que vienen para acá a jugar Y tu meta Tu meta Al hacer esto Tu meta personal Tienes, no sé Algo que Que te inspiró a hacerlo ¿Qué es lo que tú quieres llevar a hacer Con este Pues con este evento? Bueno, yo Mi meta es De verdad De verdad Este Tú me entiendes Que Traer el deporte a la ciudad más Tú me entiendes Traer que Que jóvenes Se involucren Como tantas personas mayores O sea Tener este pasatiempo Más fijo Para que Antes que vayan a hacer cosas malas Pues Tú me entiendes Perfecto Mantenerle la mente Exacto Mantenerle la mente ocupada Y eso es buenísimo La iniciativa de nuevo Te digo que es buenísima Ayer cuando Cuando Néstor Adri me había hablado Algo durante la semana Pero no era nada concreto No sabía De verdad No sabía Lo que estaba pasando Ayer Néstor habló conmigo Y me explicó Lo que tú estabas haciendo Y Y Definitivamente Saludos a Néstor By the way Que nos está escuchando Nos está escuchando Néstor Tati Más deportes Así que Que lo puedes escuchar Todos los sábados aquí Así que Pues Néstor me habló De De esta De esta iniciativa De este evento Y me parece Me parece bastante bueno Me parece bastante bueno Eh Yo no No soy muy 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 fan No No soy muy fan De la De la pelota Como que no No soy seguidor Eh Pero Créeme Voy a estar allí Vamos a ver si Si nos vamos El equipo Vamos a Aunque sea estar allí Un ratito A ver el apoyo Porque definitivamente Se necesita el apoyo De la comunidad Ok Es bien importante A las ocho y media Comienzan los primeros juegos Ok En cada parque Ok Después de ahí Vamos a hacer la inauguración Que si usted puede estar allí Es mejor Ok Ok Pero vayan Vayan A qué hora es Es Yo le Aproximadamente Nueve Nueve y media Ok Ok Perfecto Así que Y puede ir Todo el mundo Claro Eso es lo que conduzco Que el público Vaya a ver Un buen softball Y saque su sillita Siéntese allí Y además A compartir con nosotros Claro Y es familiar Puedes llevar a tus hijos Puedes llevar a Exacto Eso que Es bueno Puedes llevar a este perro Ahí está Lo más seguro Yo vaya con Con mi hijo Con mi perrito Bendito Y mañana Sí No muchachos Y el sábado Fíjate El sábado va a estar bueno O sea que va a ser Va a estar un clima bueno Así que No hay nada mejor Que pasarle a un parque Viendo Viendo Familias disfrutar Porque además De estar compitiendo Están disfrutando Sí Van a tener Comida Todo eso Sí Las bandidas Van a vender comida Pero Este Fritura Pasterillos Perfecto Ahí le gustó a Adri Ahí me gustó a mí Ahí yo voy Ahí yo voy Olvídate de los deportes Yo voy a ir a comer Al Capurria Sí Vamos Vamos para allá Vamos para allá Eh Count me in Por allí Pierda la dieta Sí Bueno Este Tú me puedes ver a mí Créeme que no estoy en dieta Adri Eh Adri es un barril sin fondo Ahí cuando flaquita Donde tú la ves Eh Así que Ella va porque va a ver Que grasa Sí Así que Tienes que decirle a las bandidas Que guarden Que guarden Este Eh La comida Cuando vean a Adri pasando por allí Que guarden la Que le den un bate mejor No Las muchachas Se prepararon muy bien para el torneo Es bueno Además Ellas auspiciaron el torneo prácticamente Wow Ellas me ayudaron demasiado Y ellas van a jugar Ellas van a participar No Ellas van a estar pendientes del torneo Ok O sea que no van a participar Porque es Van a vender Van a vender Van a hacer parte de la organización De la organización Ok Perfecto Y vuelvo y digo Repito Eh Viene gente de Puerto Rico De Nueva Jersey De Massachusetts De Virginia De Nueva York Y de otros estados Sí 16 equipos Así que mi gente No te puedes perder este torneo De softball El sábado El sábado El sábado El sábado 25 de septiembre A las 8 y media Mi gente Lleguen allí Eso así Esto Hay que apoyar mi gente Hay que unirnos Como comunidad Estuvimos casi un año Casi dos años Encerrados Que no Que no socializábamos Yo Yo soy Yo soy Antes de la pandemia Yo era bien antisocial Y te lo digo Yo A mí no me gustaba salir A mí no me gustaba Y últimamente Estoy saliendo más Y es por eso Porque Estuvimos casi dos Cuando Cuando tú estás Es diferente Cuando tú estás encerrado Porque tú quieres A porque es necesario Y eso como que Me ha cambiado un poquito Y yo como que estoy Saliendo Y yo sé que hay mucha gente Que está así Y hay que aprovechar Estos momentos Y que ya viene por ahí El frío Hay que aprovechar Hay que disfrutarnos Este 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 Exacto Y compartir con la gente Dígame Pabito Pregunta que te tengo Disculpa que te interrumpiera Solamente tienen Este tipo de actividades Para femeninas O también Tienes pensado Algún torneo De softball masculino Bueno Sí Este En mayo Masculino en mayo Ok Sí Donde voy a Voy a invitar De otro lado Así Masachul Puerto Rico Ah pues cuando Ya sabes que Cuando lo tengas establecido Una llamadita Y vienes para acá Y este torneo Es a fines de lucro Es gratis Los equipos participan Es gratis Ellos no están ganando nada Ellos no pagan nada Wow Ellos pagan Ellos pagan el arbitraje Y más nada Y that's it That's it Que es 20 dólares por juego Sí Y a dólar la jugadora Ok O sea que no es nada No es nada Praticamente nada Sí pero como tal En otros torneos Pagan inscripciones Aquí no se paga inscripciones Ok Aquí es totalmente gratis Le dije a esto Es familiarizarnos Pasarla bien Una disciplina inmensa Esa es la regla Número uno La disciplina Eso es así Papito muchas gracias Gracias por venir aquí Gracias por estar haciendo esto Por la comunidad Esto de nuevo Una iniciativa Súper brutal Sí Espero Yo le doy muchas gracias A la comunidad Porque la comunidad Es que está haciendo esto posible Exacto Gracias Gracias por venir aquí Este Te deseo mucho éxito De parte de la tina Y del control de la mañana Todo el equipo Te deseamos mucho éxito En tus planes futuros Y allá nos vamos a ver el sábado Aunque sea un ratito Vamos a pasar por allí Muchas gracias Papá muchas gracias Seguimos acá El control de la mañana